Buenos días chicos y bienvenidos a mi rutina de mañana en casa aquí en Madrid. Esta soy yo a las 9 y cuarto de la mañana, haciendo lo primero que hago nada más despertarme, que es coger el móvil y revisar comentarios, ver Instagram, contestar Whatsapps... Y hay algunos días como este que me cuesta mucho levantarme y encima esa noche estuve editando hasta muy muy tarde. Y nada, voy a levantar la persiana, abro la ventana para ventilar y me voy al baño directamente. Ese día como veis dormí con trenzas, así que tocaba quitarlas. Y se me quedó el pelo como si me hubiera literalmente electrocutado, así que opté mejor por hacerme un moño y me empiezo a lavar la cara con mi gel de Acnemy, específico para pieles con tendencia acnéica. Me la lavo muy bien y me lo retiro todo con agua. Me seco a toquecitos y con mucho cuidado para no dañar aún más la piel. Y luego me aplico mi tónico, en este caso es de Kylie Skin, que me encanta. Luego me voy a mi habitación, que la verdad ya empieza a hacer algo de frío por las mañanas y me pongo mi abriguito, que con él parezco literalmente una oveja, me encanta. Y voy a la cocina, que por fin a eso de las nueve y media más o menos, llega el mejor momento de la mañana, el desayuno. Tío, en el colegio... La emoción. En mi colegio hacieron los maravales espectaculares, lo único que no estaban las pelotas mojadas. O sea, claro. La día con pelotitas y no estaban mojadas de la nevera. Atención, última oportunidad. Joder. Paso. A desayunar. Si ya yo de normal soy especialita, imaginaos por la mañana que me cuelo hasta el zumo, porque no me gusta la pulpa. Y es un rollo colarse todos los días el zumo. No lo hago yo, pero vamos, que un rollo es. Siempre suelo desayunar un zumo recién exprimido. Me voy al tostador, espero un poquito con el móvil hasta que... ¡Ah, que se me quema! Me pongo en la mar. Siempre saco la tostada con mis garritas, para que luego la gente me diga que no son útiles, ¿eh? Y me pongo a desayunar mi zumito y mi tostada con jamón, que me encanta. No me preguntéis por qué, pero tengo todos estos cepillos y todos los utilizo yo. Os explico. Este lo tengo para el pelo, que es como si fuese un cepillo así como de púas, creo que se llama, no estoy muy segura. Y lo utilizo pues cuando me hago una coleta, pues para los típicos baby hairs, dejarlo como bien echado para atrás, ¿sabéis? Vamos, justamente todo lo contrario como estoy ahora. Luego, este lo robé de un hotel. Que bueno, en verdad yo creo que no lo robó, porque los cepillos de dientes no los van a volver a reutilizar, entonces... No sé, pienso que lo higiénico es llevárselo, ¿no? No sé, digo yo. O tirarlo, pero para tirarlo mejor me lo quedo. Este también, de otro hotel. Este es el que utilizo por las mañanas. Y este no sé por qué, pero lo utilizo por las noches. Como que tienen las púas más, las cerdas como más así, más puntiagudas y me gustan, no sé por qué. Este no sé qué, este lo voy a tirar. Este no sé por qué está aquí, no es verdad. Hoy voy a coger... Venga, este. A ver. Y por supuesto nunca se tocan entre sí, porque me da asquito, ¿sabes? Pero es que en Londres es igual, ¿eh? O sea, en Londres tengo como dos o tres cepillos de dientes. La verdad, y no sé por qué, es que tengo una obsesión muy grande con que los dientes estén siempre lo más limpios y blancos posible. Sí, estoy utilizando esto, una silla y tres cajas de la habitación de mi hermana como trípode. No tengo trípode tan alto. Como muchas veces me decís que os enseño por Instagram Stories cómo tengo esto organizado, voy a quitar las gomas de pelo para que sea más chic. Y sinceramente creo que por Instagram sería demasiado pesado, pues lo enseño por aquí y os cuento. A ver, por aquí como veis, pues tengo pinzitas, ¿vale? Aquí algunos accesorios que me quito antes de ducharme. Luego aquí, esta es la crema que utilizo para debajo de los ojos, algunos polvitos y demás, ¿vale? Pero sobre todo lo que más tengo por aquí son pintalabios, como veis, cositas para los ojos. Pero sobre todo son pintalabios. Luego por aquí pues tengo coloretes, iluminador y powders y demás. Luego aquí para cara, en plan desmaquillante, esto para corregir marquitas, para los granos y mi serum de por la noche. Esto es más para el pelo y una cadena. Y aquí pues beauty blenders, esponjas y demás y el conturi. Luego esto es más colonia. Esos son nuevos productos que me han llegado, que los estoy probando y ya os contaré cómo me van. Y esto pues es más también para el pelo, menos el desodorante, claro. Y aquí esto es más para la cara, ¿vale? Bases de maquillaje, que a veces las combino y demás. Y una brochita súper guay. Y ya estaría. Es súper cómodo, es el típico así de metraquilato que te lo encuentras en cualquier sitio que pongas. Están de metraquilato para organizar maquillaje. Bueno, y ya que estoy, os enseño también esta parte. Por aquí tengo lápices, en plan liners para hacer... No me sale, tío. Para perfilarme los labios. Perfiladores, vaya. Por aquí algunas brochitas y por aquí mi colección de cepillos de dientes. Bueno, como veis, hay dos camas, ¿vale? Esta es la de mi hermana y esta es la de mi hermana. Pero como es tan buena gente, pues me deja esta grande para mí. Y ya duermé ahí. Ese día estaba demasiado cansada y la pereza, la verdad es que podía conmigo. Así que me quedé un ratito respondiendo cosas con el móvil y luego me puse a hacer la cama. Bueno, os quería mandar estos productos, ¿vale? Que me han mandado desde Niche Beauty Lab, ¿vale? Es un tratamiento nuevo, ¿vale? Para los labios. Y hay un poco de todo, os explico. Bueno, yo el que más utilizo es este de aquí, ¿vale? El gris así plateado. Que es el que te restaura, por así decirlo, los niveles de hidratación. Te lo he hecho así que notas los labios muy hidrataditos, la verdad, como muy... Y me lo llevo a todas partes, o sea, es perfecto para el día a día y para utilizarlo como rutinariamente. Este que si os gustan los labios con volumen, este producto es como perfecto. Y también mejora la forma y el color de los labios. Y el efecto de los labios hinchaditos te puede durar alrededor de unas 4 horas, además de dejarte un color como muy natural. Y luego, por último, y este que también es la bomba, que se llama peel, es el blanquito, para que me entendáis. Es un peeling labial nocturno, ¿vale? Que te renueva la capa más superficial del labio. Mejora el tono y el color y aumenta la permeabilidad de la piel de los labios. Así que también es muy guay. Y luego, por último, este es el preserve, que es como un tratamiento para mantener los labios con volumen. Y ya estaría. Ya digo que los que más utilizo son estos dos, hidratar y el peeling, y me van súper bien. Así que nada, tenéis la info en la cajita de descripción, por si os queréis pillar, que están súper guays, súper de moda y funcionan muy guay. Así que nada, me la voy a poner y continuamos con la rutina de mañana. Bueno, ahora os voy a hacer... Me tengo un montón la garganta, tío. No sé, he cogido mucho frío. Bueno, el caso, esto que sí que os importa. Bueno, os voy a enseñar un poco como mi rutina de maquillaje diaria. Bueno, por desgracia, estos días estoy utilizando base de maquillaje porque últimamente tengo la piel bastante, bastante mal, la verdad. Estoy probando unos productos nuevos, así que bueno, ya os contaré qué tal me van. Y nada, me empiezo a rellenar los huequitos de la ceja y a fijarla. Me pongo un poquito de corrector en las ojeras, necesario. Bronceador para no verme tan blanca. Iluminador y un poquito de máscara de pestañas. Vale, y en el anterior vídeo os dije que os enseñaría cómo me hago yo los labios para que parezcan más grandes. Así como veis, pues, labio muy normal, me gustan, pero son muy normales de tamaño. Y ahora van a hacer, a ver, cojo un pintalabios, este es de Charlotte Tilbury, que la marca es de mis favoritas, por no decir mis favoritas, son maravillosos. Y cojo un pincel biselado y me los perfilo con un tono más oscuro que mi propio labio. Y ya se nota bastante la diferencia entre este lado y este. Os lo dije. Que yo no os engaño, mi gente. Que se me cae. Ya de los pintas por dentro, o de brillo o de un tono más clarito, mucho más clarito. Y quedan divinos. Y quedan tal que así. Ni ácido, ni botox, o no sé lo que se pone en los labios. Tan solo maquillaje. Y este momento de la mañana, la verdad es que me suele llevar bastante tiempo y es elegir la ropa del día. Pero al final opté por algo básico, cómodo y bonito. Pantalones y camiseta negra y una cazadora rosa. Luego me intento arreglar un poco el pelo ese que me llevaba, esta vez con una coleta alta. Y me fui a colocar todo lo que desordené la tarde anterior que estuve tocando el piano. Y acto seguido fui a trabajar un poquito a mi setup, responder correos, organizar cositas de esta semana. De mi cumple, de Halloween, eventos que tengo, ropa y demás cosas. Y esto me suele llevar toda la mañana, básicamente. Por cierto, no os lo he dicho, pero luego tengo una reunión muy importante por la tarde. Eso no lo voy a grabar porque... Entré que es una reunión y no voy a estar con la cámara en la cara. Y que ya es por la tarde y estoy grabando mi rutina de mañana. Ya no pertenecería a este vídeo. Y nada, aquí voy de camino a hacer las pruebas de maquillaje y peluquería para el día 26 y para Halloween. Así que nos vamos para allá. Bueno chicos, no os he enseñado el resultado final, no lo he grabado. Más que nada porque tiene un poquito que ver con la foto que voy a hacer para mi cumple. Entonces no tendría gracia si lo enseño, la verdad. Así que nada, con este careto, con mis ojeras que son, para verlas. Tan blanquecina, tan, no sé, como muy poca cosa. Pero siempre feliz por lo que Dios me ha dado. Os vengo a decir que nada, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que nos vemos la semana que viene por aquí por YouTube como siempre. Que me duele un montón la cabeza, tengo un trancazo increíble, no sé por qué. Me duele la garganta y tengo frío. Y nada, eso. Que espero que os lo hayáis pasado súper bien. Me voy a poner ahora a editar este vídeo. Tengo mucho trabajo que hacer por delante y me encuentro bastante mal. Y quiero irme a Londres y quiero... Quiero estar ahí ya. Es que en plan... Espero que os haya gustado mucho, me ha venido un poco abajo al final. Eso, que espero que os haya encantado. Y nada, nos vemos cada día por mi Instagram. Tenéis todas mis redes sociales por aquí abajo. Y nunca lo digo, pero si no se ha suscrito, suscríbete, anda. No me seas vago y dale ahí al click y a la campanita para que te avise YouTube. ¿Alguna vez? ¿Me callo ya? Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina